Buenas tardes, buena tarde mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de salud a este su amigo Jaime Alfonso, bendiciones como siempre mira espero que se encuentren chuchili chuchili chuchilisnaki como siempre agradecido de papá dios por un día más hoy el lunes 9 de enero del año 2023 y son exactamente la 1 y 46 minutos de la tarde y pues en el día de hoy comencé el vídeo un poco tarde porque verdaderamente después del paseito de ayer pues llegamos un poco tarde a la casa llegamos cansados así que prácticamente eso fue un bañito y a descansar.com y gracias a papá yo después descansé bastante bien me levanté hoy a eso de las 9 y 45 de la mañana pero me quedé un ratito allá en la casa con mis flaquis y con las nenas mi hermosa Kiki que la amo mucho Dios me la bendiga y con mi bombón y con BJ también así que pero ya bajé para el pueblo porque pues ya como quien dice hoy es la predespedida porque ya mañana pues me regreso para casita con el favor de papá dios primero verdad así que bajé a hacer unas cositas de última hora que tengo que hacer ya llevé ya llevé debo decir perdón ya llevé el carro para que lo lavaran pero tengo que limpiarlo por dentro porque en este car wash pues no lo limpian por dentro como antes solían hacer pero por lo menos ya está limpio por fuera y es cuestión de más tarde pues asegurarme que tenga la gasolina necesaria que esté todo bien para entonces con la bendición de Dios pues ya mañana en la mañana entregarlo y entonces pues después partir para el aeropuerto así que pues más o menos eso es lo que va pasando voy a hacer unas cortas visitas en lo que dan las 4 de la tarde aproximadamente que con el favor de papá dios pues voy a compartir un ratito con mi hija Fabiola Nicole y con mi comadre Marisela y pues vamos a compartir un ratito porque no la he visto en este viaje así que más o menos así comenzó mi día espero que el suyo esté lleno de bendiciones.com como siempre digo y pues nada así más o menos va a este día de predespedida vamos a ver qué tal culmina ya tengo un poquito de hambre así que tengo que buscar algo de comer por ahí porque hay que echar algo al sistema así que si usted almorzó buen provecho y vamos a ver qué tal sigue nuestro día nos vemos ahorita y bueno mis amigos después de ese rico almuerzo que tuve ahí en el Golden en la calle 25 de Julio en Yauco que ya es tradición en nuestro pueblo así que el que no viene a Yauco y no visita el Golden pues prácticamente no visito Yauco porque la comida ahí es muy rica pues habiendo pasado un tiempo fui e hice unas cortas visitas y ahora mismo me encuentro aquí en este lugar llamado El Desvío aquí cerca del centro del pueblo al lado del Expreso 52 aquí pues me voy a encontrar con mi comadre también viene mi hija que hace un tiempito no lo veo y entonces pues nada aquí nos vamos a dar unas cervecitas.com tal vez comamos algo yo no estoy seguro porque como recién comí pues estoy un poquito lleno pero mire aquí le quiero mostrarle a mi espalda mire una hermosa vista de lo que es la montaña de aquí de mi pueblo Yauco Puerto Rico así que aquí voy a estar un ratito y así más o menos va pasando este día de predespedida en Yauco Puerto Rico y bueno mis amigos mire después de haber compartido con mi comadre y con mi hija de hermosa que Dios bendiga mire estoy aquí con quién con Kiki que Kiki tiene un poquito de sueño bueno no tiene sueño está esmoradita.com porque se levantó hace un poquito pero mire ese es mi cielito lindo que Dios me la cuide me la acompaña y la voy a extrañar mucho Kiki tú me vas a extrañar sí y tú me vas a caer siempre dile a ellos quién es mi cielito cómo se llama Gabriel y Giselle que le decimos Kiki de cariño ese es mi cielito así que estoy por ahí con mi loquis con mi flaquis.com y vamos a jugar un jueguito de dominos de despedida así que vamos a estar aquí un ratito señala los dominos Kiki mira ahí están los dominos de Kiki así que vamos a jugar un dominito.com y vamos a ver qué tal comina esta noche en la predespedida de mi regreso a casita Kiki de cariño